¡Mandamos caray con mucho gusto! Si nosotros nos hubiéramos casado Aquel día cuando yo te lo propuse No estuvieras hoy sufriendo y llorando ¡Mandamos caray con mucho amor que yo te tome! ¡Caray cuando te tome! ¡Caray cuando te tome! Aquel día cuando estábamos sentados En el vuelco, en el vuelco de mirar Tú dijiste sí, dijiste y lloraste Para aquel gracio amor que yo te tome ¡Caray cuando te tome! ¡Caray cuando te tome! Y ahora soy yo, quien vive feliz Fuerte un hogar, cuando te perdí Y después, después yo te olvidé Y te abandoné Y hoy no puedo hacer Ya nada por ti, ya nada por ti, ya nada por ti Por aquí pasó volando Una calandría amarilla, una calandría amarilla Por aquí pasó volando y el sol piquito llevaba Una rosa de castilla que el viento la deshojaba Como blanca maravilla María, María Azucena se fue a bailar Y que se revieron muy cerquita María Azucena se estaba ya Se echaba por tu casa pasando Y no te voy a decir María, María Ni de hecho en tu casa, ni de hecho en la mía Ni de hecho en la casa, ni de hecho en la que En la casa de María Azucena Ni de hecho en la casa, ni de hecho en la casa Dime qué flor te acomoda Pa' ver el tela cortar Dime qué flor te acomoda Pa' ver el tela cortar Y Azucena guamapón Oh maravilla del mar Y Azucena guamapón Oh maravilla del mar María Azucena se fue a bañar María Azucena se fue a bañar Y el tejador por tu casa pasando Y yo le decía María, María Ni de hecho en tu casa, ni de hecho en la mía Ni de hecho en la casa, ni de hecho en la que En la casa de María Azucena Esto es lo que continuamos Con más perudillas Ahorita van a venir los corriditos Para acá en la segunda intervención Los mayores de la sierra con mucho gusto Vámonos pa' Camarca con Pazamuel Mi buen Catrín Mandamos la chona y nos vamos Y ahorita nos vemos con los corriditos Claro que sí, María ¿Qué es eso? Música 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 Contaré la historia, contaré la historia Todos la conocen con el apodo de John Todos la conocen con el apodo de John Tus amigos dicen Diario malos bailes y se traga una botella Diario malos bailes y se traga una botella Y arranca la banda con la primera canción Y la suena luego, luego busca bailador Y la suena luego, luego busca bailador La gente la mira y le empieza a gritar Bravo, bravo, chona, nadie te puede igualar Bravo, bravo, chona, nadie te puede igualar Y la suena se mueve Y la gente le dice Lo mejor de la chica Son a las quebraron Y la suena se mueve Al mismo que le toque Ella baila de todo Nunca tiene su trono Con permiso, si bemol No, 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 no ¡Suscríbete!